7 representantes buinenses viajaron al torneo mundial de karate que se realizará en montevideo uruguay desde el 23 al 25 de octubre representando a nuestra comuna la delegación está compuesta por el maestro luis leveque los menores misael galdámez y carlos vidal ambos de 15 años además de los campistas aldo valle juan troncoso mauricio cuadra y luis gamboa deportistas que viajan orgullosos a representar a chile y que nos mandaron sus últimos saludos y sentimientos antes de viajar hola mi nombre es mauricio cuadra vengo de win practico en la escuela que empocará de win salgo del país primera vez que salgo muchos nervios pero algo vamos a tratar de hacer por hoy misael eres uno de los menores que viajan esta delegación que sientes nervios tranquilo que voy a ganar una buena experiencia y ojalá el premio y feliz porque voy a representar a mi país y a la que empocará vamos a participar en un torneo a uruguay contento tranquilo más que nada una linda experiencia no espero traer un premio pero representar bien a mi país nomás y a mi escuela del profesor luis leveque sería los saludo primero que todo vamos de viaje vamos a pasarlo bien a pelear a dar lo mejor de nosotros y si es que traemos algo sería grandioso sino la experiencia está como dijo mi maestro a dar lo mejor de cada uno y que todos ustedes acá que nos deseen buena suerte un saludo a todos en grande chile vamos uno de los menores que compone esta delegación que siente muy bien un poco de nervios pero con todas las ganas de ir a combatir no más como cualquiera que se me ponga en sí al frente todo el ánimo tu cara la agarras para pegar a quien sea hasta el cinturón negro de tu pareja esa es la confianza carlito la confianza de pegarle a quien sea éxito carlito cuéntanos qué sientes en estos momentos no sé qué siento quiero participar en muerta cara qué esperas del viaje que salga bien pero tengo muchas ganas de participar qué bueno aldo éxito éxito en el viaje máster que siente en salir a representar al país con esta delegación lo natural un poquito nervios generalmente bueno siempre es así pero ahora como hay con alumnos que están que son no son nuevos obviamente es una responsabilidad que como director de la escuela uno lo siente pero al final contento qué espera de este viaje una buena experiencia y no tanto digamos el premio material sino que como te vuelvo a repetir una buena experiencia yo tercera vez que salgo fuera del país así que pero igual se siente un poquito preocupado uno por circunstancias gracias mi máster es de esperar que les vaya muy bien a estos fieles representantes del esfuerzo de nuestra comuna un incentivo para todos los jóvenes buenenses ligados a una vida sana y al deporte que nos vamos a dar de estar en la vida que nos vamos a dar de estar en la vida que nos vamos a dar de estar en la vida que nos vamos a dar de estar en la vida que nos vamos a dar de estar en la vida y nos vamos a dar de estar en la vida